Hoy estamos inaugurando la Casa del Consumidor en la localidad de Osaqué, un espacio pensado como defensa y garantía de los derechos de todos los consumidores de la localidad. Aquí podrá usted encontrar la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia Financiera y esas superintendencias responderán a todas las inquietudes que usted tenga respecto a los servicios que provean cada uno de los prestadores de estas áreas. Todas y cada una de las personas de la localidad somos consumidores, esperamos beneficiar a los 500.000 habitantes, ¿de qué manera? Lograr a menos que 30.000, 50.000 personas vengan. ¿Cómo opera la Casa del Consumidor? ¿Qué defiende? Por ejemplo, cuando usted va al supermercado y encuentra una promoción en los estantes, pero llega a la caja y al final le cobran otro precio, el precio full sin el descuento, usted puede acercarse a la Casa del Consumidor y hacer la denuncia de esta superficie donde le vendieron ese producto. Tenemos instalaciones dispuestas con abogados, ingenieros, representantes de las diferentes superintendencias para que aquí se pongan las quejas o las denuncias por el no cumplimiento de lo que se pactó, se negoció o de lo que se le ofreció a cada uno de los consumidores o ciudadanos de esta localidad. Estamos en la avenida Carrera Séptima con 1253A, ahí usted va a encontrar el letrero que dice Casa del Consumidor que lo invita a ingresar. Esperamos atender a la ciudadanía de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en horario continuo. Venga, conozca la Casa del Consumidor porque aquí estamos atentos para garantizar sus derechos.